Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y es de los dos primeros tomos de una serie es de Bungo Stray Dogs 1 y Bungo Stray Dogs 2 es de guión de Kafka Asagiri y dibujo de Sangua Arukawa de Norma Editorial creo que valen en torno a 8 euros cada uno y bueno, el número 1 nos dice de sinopsis el joven Atsushi Nakajima tras ser expulsado del orfanato y conseguir llegar a Yokohama a duras penas acaba rescatando a un hombre que estaba intentando suicidarse en el río ese hombre se llama Osamu Dazai y es miembro de un grupo con habilidades especiales la agencia de detectives armados que se ganan la vida resolviendo casos peligrosos actualmente investigan el asunto de un tigre devora personas que tiene atemorizada la sociedad y el tomo número 2 nos dice Asuki Nakajima se despierta en la enfermería de la agencia de detectives tras la batalla mortal contra Kutagawa posteriormente decide huir de allí para no ocasionar más problemas es entonces cuando la mafia decide atacarlas enviando a su escuadrón más despiadado la lagartija negra de Hirotsu Ruiro pero uno a uno los increíbles mimos de la mafia van apareciendo y mostrando sus distintas habilidades bueno ya me compré el tomo 1 que venía con la típica caja y acaba de decir que me está gustando de primera según lo vi no me llamaba la atención pero luego vi la opinión en un vídeo y me decidí a seguir la serie no sé cuántos tomos creo que poquitos tiene pero es una serie de detectives con habilidades especiales y se va mezclando personas malvadas por el medio que intentarán acabar con ellos y es una serie que recomiendo totalmente y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí